De nuevo los Army Men abandonan el oeste, abandonan la edad medieval y vuelven a su origen, al que les ha hecho tan famosos, o sea sé, a la Gran Guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hoy vamos a pintar a un oficial alemán de la SSS, como este que tenéis aquí, utilizando solamente cuatro colores. Y como siempre, vamos a pasar a ver los materiales. Bueno, lo primero que necesitaríamos, obviamente, sería un Army Men. Mejor si podéis encontrar los de este tipo, con la gorra, porque para hacer un oficial de la SSS nos va a quedar mejor. Aunque si lo encontráis con casco, tampoco pasa nada, también quedaría bien, pero bueno, si es oficial queda mejor el de la gorra, claro, este sería más un soldado raso. De Citadel vamos a usar el rojo, para el distintivo del brazo. Este muy importante, Abaddon Black, creo que es, sí, Abaddon Black, para el uniforme. Verde Oliva, de Titán, para la peana. Y este también es muy importante, gris, piedra, de Titán, para imprimarlo. Vale, originalmente estos soldaditos son así, verdes. Este, bueno, ya está imprimado en gris, pero originalmente era igual que este, era verde. El primer paso, obviamente, sería imprimarlo en gris, y tendríamos exactamente esto que tenéis aquí. Vale, se me ha olvidado un pencional, que necesitaremos un pincel, ni muy grande, ni muy pequeño, un tamaño 6 sería idóneo y perfecto. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer con el Abaddon Black, va a ser pintarle todo el uniforme. No pasa nada si os salís, ¿vale? Y el uniforme de las SS era totalmente negro. Así que le dais de negro a toda la figura. Las botas también eran negras. Era totalmente negro el uniforme, repito. Le vamos dando. Le dais bien por ahí, sin dejarnos nada. No hay que dejar ninguna parte en gris, ¿vale? Excepto la cara. Como veis, la estoy dejando en gris. Únicamente la cara. Y por la parte trasera, pues, lo único que habrá que dejarle son las manos. Pintamos por ahí, sin salirnos y sin dejarnos nada. Si nos hemos salido un poquito en la mano, tampoco pasa nada, porque luego va a llevar otro color. Color que, por cierto, se me ha olvidado mencionar en los materiales. Luego os digo cuál es. Vale. Y vamos por aquí. El pelo. Si lo queréis moreno, pues aprovecháis y ahí se lo pintáis. Si lo queréis de otro color, pues no lo pintáis todavía. Yo seguramente lo pinté de otro color, ¿vale? Ok. Tendríamos una cosa más o menos así. Ahora hay que pintarle la gorra. Que también, por supuesto, era de color negro. Esta parte es más bien delicada, ¿vale? Intentad hacerlo con mucho cuidado y saliendo o sin saliros todo lo que podáis. Así. Bueno, me desvía un poquillo, pero da igual. Vale. Revisamos que no nos hayamos dejado ningún huequecillo en gris, que pueda quedar un poco feo al final. Bueno, y el primer paso estaría. Tendríamos ya el uniforme pintado. Ahora tendremos que dejar que se seque. Es un momento excelente para hablar de los materiales que se me habían olvidado, como sería el Cadian Flexton, de Citadel, para el cuerpo y las manos, o sea, para la cara y las manos. Y un marrón, que voy a usar el de Citadel, para hacerle el pelo castaño. Podríais usar cualquier pintura. O podríais hacerle rubio, que seguramente quedaría más realista, porque es un soldado alemán. Bueno, ahora vamos a pasar a darle el color carne a las manos y a la cara. Con mucho cuidado cogemos la figura, cogemos la pintura y le vamos dando por toda la cara. Ahora sí que hay que tener mucho pulso y no salirse nada, ¿vale? Vosotros, como no lo estaréis haciendo con una cámara delante, pues seguramente os salga mejor de lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Así, sin dejarnos nada. Vale, lo que es la cara estaría. Ahora, por detrás, tiene lo que son las manos, que como veis las tiene cruzadas. Así que le damos por las manos. De esta forma, sin dejarnos absolutamente nada. Ok, tendríamos la cara y las manos pintadas. Ahora, como veis, por detrás queda ese hueco gris tan feo, que es el pelo que le vamos a pintar ahora mismo. En mi caso, para el pelo, usaré un marrón de Citadel, como ya os dije antes. Y bueno, esto simplemente es darle por la parte por donde consideramos que tiene pelo. Incluso si queréis, le podríais hacer barba. Eso ya, cuestión de gustos, ¿vale? Ahí lo tendríamos ya, ¿vale? Así estaría. Ok. Vale, pues casi hemos acabado. Vamos a seguir. Como buen oficial de SSGES, todos llevaban en el brazo un distintivo de color rojo. Y esto simplemente es hacer una línea. Eso sí, intentad que os quede igual por los dos lados, para que quede lo mejor posible la figura. Incluso si queréis, podréis ponerle ahí un punto blanco y os quedaría chulísimo. Pero bueno, más o menos así estaría. Vale, y lo que es la figura en sí está terminada. Ahora vamos a pintarle la peana. En mi caso, lo voy a pintar la peana de verde, porque me apetece que esté en un prado, ¿vale? Podréis pintársela de marrón, si quisierais que estuviese en el desierto, que quedaría muy chulo también. O incluso dejársela en gris y estaría pues en una ciudad, ¿no? Vale, bueno, esto no sé por qué os lo estoy mostrando, porque realmente dificultad no tiene ninguna. Simplemente es pintar una peana, ¿vale? Echarle pintura y ya está. Puede que la parte más complicada sean los cantos. Como veis, le dais así un poquito y queda perfecto. Y bueno, pues eso. Vamos dándole a la peana hasta que la tengamos pintada entera. Una vez hayamos acabado, tendremos una cosa más o menos así. Y nuestro comandante de las SS estará terminado. Y como veis, aquí tenéis una forma muy sencilla de cómo este soldadito acaba convirtiéndose en esta figura tan chula. De una forma rápida, fácil, sencilla y divertida. Y en pocos minutos, como habéis podido observar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!